Estamos organizando el tema de un nuevo encuentro del Carrison Rock. Nos encontramos en todos los preparativos, estamos ahí terminando de diagramar las últimas cositas que nos están faltando. Así que, bueno, ahora este próximo viernes 13 de enero estaremos en una nueva edición del Carrison Rock, el octavo Carrison Rock. ¿A dónde? Bueno, la idea es hacerlo ahí en el Villa Pab. Ya hemos hablado con Moreira, él gentilmente nos ha abierto las puertas una vez más. Igual que en su primera edición se hizo ahí en el Villa Pab y, bueno, de alguna manera decidimos volver a nuestro primer lugar, a nuestra primer casa. Y, bueno, las expectativas son siempre las mismas, que la gente nos acompañe y, bueno, darle una versión más similar a lo que fue la primera vez. Un poco más familiar, más, con un ambiente más, que se genere más próximamente, un ambiente más familiar, más unido, más junto, más cerca. ¿Quieren un poco sacar ese sello que tiene artistas por un lado, el público por el otro? Claro, precisamente la idea es que sea un contacto más directo, más próximo al público, a la banda, que no, de alguna manera tratar de... Que no esté esa división. Que no se encuentre la división con el escenario. El escenario siempre te delimita un sector y otro, entonces en esta oportunidad, después de una charla larga que hemos tenido, decidimos, de alguna manera, borrar el escenario y ponernos todos a un mismo nivel, de esa manera se genera un más entrecasa. Bueno, ¿qué o quiénes se van a pasar por el escenario, por el lugar? Bueno, en esta oportunidad hemos contado con la presencia, la confirmación ya de Karma, una banda que está formada por chicos de Huinka y Huidobro. Ganges, chicos de Huidobro y Córdoba, Rucucu, que tiene, en su formación se encuentran músicos de Huidobro, de Huinka y de Córdoba. Federico Giraudo nos va a estar deleitando, como siempre, con sus toques de bajo, que son genialidades, unas fusiones impresionantes las que hace. Y estaríamos todos, son serían todas las bandas con las cuales vamos a contar en esta edición. ¿Estrictamente rock o habrá otros estilos, otros géneros? En esta oportunidad tenemos rock, tenemos funk y tenemos fusión. Lo que es, Ganges hace un funk, una música más bailable. Los otros chicos, las distintas otras bandas hacen un estilo de distintos tipos de rock. Y, bueno, Federico, con su bajo y músicos invitados, va generando cosas nuevas que van surgiendo. O sea, la improvisación es una de sus características, las características magníficas que tiene Fede. Entonces nos va a estar deleitando con algún tipo de sorpresita, seguramente. Bueno, estamos a disposición, Augusto, para cuando quieras vos o el resto de los chicos. Bueno, muchas gracias, muy amable Mario. Quiero, aprovecho esta oportunidad para invitar este sábado la banda de Ganges, en la cual, bueno, estoy formando parte. Vamos a estar tocando en lo que es el ingreso a Quijote Disco. En minutitos antes, mientras la gente va pasando, va a adquirir su entrada. Van a poder contar con nuestra presencia ahí, deleitando un poco el momento, amenizando la noche. Así que los invitamos a que se lleguen con tiempo a sacar su entrada. De paso nos ven, nos escuchan, se ponen un poco a clima y terminan de reventar la noche en Quijote Disco.